Bienvenido nuevamente a la serie de videos de entrenamiento de Indusoft Web Studio versión 7.1 En este video tocaremos el tema de objetos activos. Empezaremos por mencionar algunos de ellos, pues trataremos tres videos acerca de este tema. Los objetos en los que básicamente nos enfocaremos en este video son el objeto de texto, el objeto botón y el objeto pulsador. Entonces, para empezar, vamos al entorno de desarrollo de Indusoft. Y como recordarán, que en sesiones pasadas habíamos creado tres pantallas, que al agruparse servirán de pantalla de inicio. Estas eran la pantalla de cabecera, la de navegación y la principal. Además, también habíamos creado unos objetos en la pantalla principal, las cuales pueden desarrollar mejor y dar una buena presentación a su proyecto. Lo que vamos a hacer ahora será abrir nuestra pantalla plantilla. Ustedes pueden cambiar el color de fondo a su gusto, pero esta vez vamos a borrar con otro nombre. Notarán ustedes que el nombre que estoy colocando no tiene ningún espacio en blanco. Si desean, pueden ponerle, no hay problema, ya que igual funcionará. Pero lo coloco de esta forma para familiarizarnos con este tipo de escritura, pues la que desarrollaremos ahora en adelante serán de este tipo. Guardamos y listo, ya está guardado. Ahora entonces tengo esta nueva pantalla y necesitamos colocar algo que nos permita acceder a ella durante el modo runtime o el modo de ejecución. Entonces, para esto vamos a la pantalla de navegación y creamos un botón. Para esto, presionamos el botón principal y además presionando la tela control, arrastramos. Listo. Hacemos clic sobre este botón y direccionamos a la pantalla que queremos que abra, objetos activos. Regresamos al botón y cambiamos el nombre. Como me va a abrir la pantalla, le ponemos el mismo nombre, objetos activos. Cerramos y listo. Ahora, si queremos que no se vea así y que se vea en una línea de objetos y en otra línea de activos, podemos hacerlo y cambiarlo de tal manera. Vamos al botón y simplemente acá presionamos Enter y listo. Ya tengo personalizado a la forma que les acabo de describir. Esto va a ser algo propio que ustedes deciden. Una vez terminado esto, guardamos la página como siempre. Esta de acá. Sí. Listo. Recordemos que en este video nos ocuparemos de los objetos botón, el objeto texto y el objeto pulsador. Nos saltaremos el objeto textbox porque lo vamos a explicar luego en otro tutorial más adelante. Entonces, nos enfocamos acá, en este objeto y hacemos clic. Y si vamos a la pantalla, vemos que nuestro puntero de mouse cambió a una forma de cruz. Vamos a dar clic en el lugar que queremos colocar el texto. Vamos ahí. Aparecerá una barra parpadeante. Y allí lo que tenemos que hacer es escribir un texto. Podríamos colocar, esto es solo un texto. Y presionamos Enter. Listo. Ya está colocado el texto. Esto puede ser interpretado como una leyenda, pero no ejecuta ninguna función en específica. Ni tampoco muestra la voluntad del proyecto. O inclusive algún tipo de dato. Ya que, como le mencioné, es un texto. Lo que vamos a hacer a continuación será nuevamente ingresar un tipo de texto. Pero en vez de colocar una frase, vamos a colocar el símbolo numeral. Y damos Enter. Este tipo de carácter es especial en Indusoft, puesto que mediante él se pueden leer o escribir valores para los tags. Si seleccionamos el primer texto, verán en la barra, en el grupo Animaciones, que está deshabilitado el vínculo de datos al texto. A diferencia del que está abajo, que sí se habilita. Entonces, si ingresamos a las propiedades de este gráfico, no está activado. Entonces, pero antes de ir a la opción del vínculo de texto, vemos que hay algunas opciones de configuración. Como la alineación, que puede ser a la izquierda, al centro o a la derecha. Si es necesario, colocar un borde, quizás para resaltar el texto. Así como un color de fondo. Esto podría ser útil si quiere presentar alguna alarma. Y en cuanto a la opción TextDataLink, vamos a explicarlo en unos momentos. Ahora cerramos y regresamos a la pantalla. Seleccionamos este último objeto que hemos colocado con símbolos de numeral. Y activamos la animación vínculo de datos de texto. Más adelante, nos vamos a enfocar en estas animaciones. Pero por el momento, vamos a abrir las propiedades. Y si vemos aquí. Vemos las propiedades iniciales que tiene el objeto. Y TextDataLink o vínculo de datos al texto, aumenta sus propiedades. Podemos asociar un tag, un formato automático, entre otras que vamos a aplicar más adelante. Ahora, pongamos el ejemplo que queremos observar en la pantalla, un valor de medición de temperatura. Entonces, para esto, ingresamos un texto que diga Temperatura. Enter. Y notemos que hasta el momento está deshabilitado la opción TextDataLink. Si accedemos a sus propiedades y hacemos clic en TextDataLink, notaremos que se van a adicionar caracteres numerales al lado derecho, de manera automática. Esto se debe a que, como les mencioné, esta animación permitirá enlazar datos de un tag y mostrarlos en la pantalla, en el lugar que están ocupando los símbolos numeral. Si queremos enlazar un tag, en el campo TagExpression, ingresamos un tag. Por ahora, solamente cerremos esto. Ahora, regresemos a este primer objeto y copiémoslo. Damos a las propiedades, le quitamos el borde y el color de fondo. Y una de las opciones que nos soltamos cuando describimos este objeto fue la de formato. Si hacemos clic aquí, vemos las diferentes opciones de fuente que podemos escoger, así como el estilo y el tamaño, como también el color. Digamos que yo quiera escoger un tipo de fuente, magneto, de negrita y tamaño 20. Aceptamos. Como verán, ya cambió su tamaño y su estilo de letra. También podemos cambiar el color. Y vamos a un color rojo. Podemos aumentar su tamaño más, pero otra opción de hacerlo es mediante estos cuadrados que se sitúan al borde del objeto. Si aumentamos su tamaño, lo podemos hacer así. Si queremos reducir, hacemos clic y arrastramos. Y listo. Una cosa que debemos saber cuando se usan estos símbolos numerales es la siguiente. Vamos a copiar esto de aquí. Si queremos agregar más caracteres numerales, es decir, si nuestro dato que se va a visualizar corresponde a 8 caracteres numerales, puedo aumentarlo. Regresamos al texto y aquí aumento 4 veces más el número de caracteres. Pero si se dan cuenta, al lado derecho hay un espacio en blanco. Es decir, un espacio en blanco entre el último carácter y el borde derecho. Esto se debe básicamente al tipo de datos que ingresará allí. Puesto que, por ejemplo, la letra A no posee el mismo ancho que la letra B doble. Si queremos que este espacio no se vea, podemos cambiar el tipo de letra. Entonces, ingresamos nuevamente a fuentes y colocamos el tipo de letra Curial. Aceptamos. Y como verán, ya está ajustado y no hay un espacio en blanco ni al lado izquierdo ni al lado derecho. Ahora nos enfocaremos en el objeto botón. Esto lo encontramos dentro de gráficos. Un clic aquí y simplemente colocamos. Listo. Este objeto tiene muchas aplicaciones dentro de Windows Web Studio. Y se puede usar de muchas maneras, adicionándole algunas animaciones. Como les menciono, se puede tener muchas funcionalidades. Incluso se le pueden adicionar funciones para que se vea simplificada la labor del operador. Bueno, una vez colocado este botón en la pantalla, en muchos casos se suele usar la animación de comando. En este video no estamos tocando el tema de animaciones. Esto lo haremos en otro video más adelante. Entonces, solamente describiremos al objeto botón como sí mismo. Damos doble clic sobre el objeto para ver sus propiedades. Y en el campo Caption, aquí, vamos a colocar el nombre TACB1. Como se mencionó, si deseamos añadirle un comando, lo podemos hacer de manera rápida, yendo a la botonera inferior que dice comando. O si no, en la pestaña gráficos, en el grupo de animaciones. Aquí encontramos el botón comando. Este nombre que hemos introducido en el campo Caption, que se visualiza aquí también, no nos permitirá ver el valor del TACB1. Para observarlo, vamos a una línea siguiente aquí, vamos a Enter, y escribimos entre paréntesis B1, que es el nombre del TAC al cual vamos a asociar el valor. Cerramos la ventana, nos preguntará si queremos crear ese TAC. Le decimos que sí, nombre B1, pero va a ser de tipo booleano. Le damos OK y listo. Ahora vamos a ejecutar el proyecto, pero antes vamos a copiar el botón y lo colocaremos a la derecha. Abrimos las propiedades, en este caso, en el campo Estilo, vamos a cambiarlo a 3D Soft. En la versión 7.1, por defecto, el botón tiene el estilo 3D Short. Nótese eso. Copiamos el mismo botón, pero ahora cambiamos estilo. Vamos a coger el que sigue, como el sistema operativo. Copiamos una vez más. Y escogemos la siguiente opción estándar, que es la que se manejaba en versiones anteriores de Windows O, como la versión 6.1. Y para diferenciarlo un poco más, cambiemos el tipo de fuente a color azul. Eso lo hacemos acá. Negro. Ver este azul, aceptamos. Y listo. Si queremos aumentar el tamaño de la letra, también lo podemos hacer de la misma manera. Otra cosa que mostraremos, bueno, aunque no en su totalidad, es la funcionalidad de los botones. Hacemos clic en el primer botón. Y luego en comando. Observamos que dentro de esta ventana, encontramos diferentes tipos de funciones que podemos atribuir a nuestro botón. Para este ejemplo, vamos a seleccionar el tipo tabú. Vamos aquí. Tudel tag. Y en el campo Tudel tag, vamos a seleccionar el que hemos creado. El B1. Vamos a OK. Y listo. Cerramos. Cerramos. Guardamos los cambios. Y ejecutamos el proyecto. Vamos a objetos activos. Si presionamos el primer botón, vemos que cambian sus valores. A 1 o 0. 1 o 0. Todo se cambian porque se trata del mismo valor de tag que hemos asignado, el tag B1. Si presionamos los otros botones, no ocurre nada. Porque simplemente no hemos configurado ningún comando en ellos. Salimos de la ejecución. Y otra vuelta abrimos la pantalla. Listo. Ahora, vamos a copiar un quinto botón. Y vamos a hacer clic aquí en el cuadro imágenes. En esta opción, podemos ingresar el nombre de la imagen que colocaremos en nuestro botón. Si no deseamos ingresar el nombre, podemos ir al buscador. Y direccionar la imagen que será colocada. Hacemos clic aquí. Notemos que Inusoft soporta estas extensiones. Vamos a direccionar a la carpeta donde están nuestras imágenes. Y clic en Abrir. Ya está direccionado. Por defecto, esta imagen seleccionada aparecerá en la parte superior. Pero podemos cambiar esto. Primero, en el campo Size, podemos activar la opción Custom. Para indicar el ancho y el alto. Y bueno, en la posición en la que lo mencioné, vamos a colocarle hacia el lado izquierdo. Y que no esté encima del texto. Esto vamos a dejarlo por defecto. La imagen tal cual es. Y bueno, damos OK para observar qué es lo que aparece. Entonces, vamos a aumentar un poco el tamaño. Y como verán, apareció el lado izquierdo del texto. Otra cosa que observamos es que el objeto está alineado con el centro del botón. Nosotros podemos moverlo. Si hacemos clic, vamos a botón, imágenes, en los set, respecto a la referencia central que está el botón. Digamos, vamos a ponerle 20 píxeles. Damos OK. Y ya el botón se ha movido hacia el lado izquierdo. Ahora, podemos cambiar el nombre del botón. Digamos, podemos colocar, ya, Mara, Mantenimiento. Nota si es que lo hemos colocado en una línea. Pero acá en el botón aparece en dos líneas. ¿Qué pasa si alargamos el botón? Es decir, aumentamos el ancho. Vuelve tal cual lo hemos configurado. Todo un nombre completo. Vamos para acá. En una línea, ¿correcto? Si reducimos, las letras o el nombre que hemos colocado se ajusta al tamaño que hemos modificado del botón. Bueno, y esto se debe a que si vamos a las opciones avanzadas, está habilitada la opción Wrap Text. Ese es el que me permite ajustar el texto. Pero también tenemos otras opciones habilitadas, como el de habilitar traducción, el multilínea, entre otros. Los cuales podemos ir probando a medida que las necesitemos emplear en nuestro proyecto. Otra opción que permite este ícono, esta imagen, direccionada para que se visualice en el botón, es el fondo. Yo puedo escoger el fondo que sea transparente, ese fondo. Si vamos a la ventana de imágenes, seleccionamos blanco, damos OK, ya el color de fondo blanco se echó transparente. Cerramos. Bueno, ahora hablaremos un poco del objeto pulsador o el pushbutton. Vamos a ordenar un poco esta pantalla. Seleccionamos. Vamos a llevarlo acá arriba. Recordemos que este objeto botón tiene muchas funcionalidades. Digamos, como botón. Ya vimos los diferentes estilos que tiene. Y dentro de las otras propiedades de comando que hemos agregado, se encuentran estas propiedades más. Yo puedo agregar script, puede hacer que se asocie a una abertura o cierre pantalla, como dar un valor a un tag, resetear ese tag, o cambiar el valor. Debemos indicar también que si comparamos este botón, es muy parecido a los que se emplean en el entorno de Windows, pero que en la vida real, no los encontramos tan fácilmente. Entonces, algunos usuarios u operadores prefieren objetos que se asemejen a la realidad. Y para ello, Windows Software Studio tiene el objeto pushbutton o pulsador. Entonces, colocamos en la pantalla un pushbutton. Listo. Ingresamos a sus propiedades. Vamos por el momento cerrar estas ventanas para tener un mejor panorama. Listo. Para tener una amplia vista de la pantalla. Y dentro de las propiedades encontramos algunos campos, como el de tag expression, el de indicador, el de deshabilitar, el tipo, que puede ser de tres formas. si en el campo tag colocamos el nombre del único tag que hemos creado hasta el momento, de uno, en la configuración, tenemos dos campos para colocar texto, cuando está abierto y cuando está cerrado. en ambos casos escribimos momentáneamente o momentáneo, más corto. Copiamos, pegamos. como les mencioné, uno es para apertura y otro es para cierre. Es decir, que cuando se presione el botón, funcionará la parte derecha, esta de acá, y se verá el color rojo. Además, el valor del tag será equivalente a uno. Y cuando suelte el botón, se ejecutará la parte izquierda, que es abrir y color verde. Y el valor del tag será de cero. Damos clic en OK. Cerramos. Aumentamos un poco el tamaño. Y ejecutamos. Vamos a la pantalla. Hacemos clic. Como verán, si tengo presionado, su valor es 1. El tag B1 tiene el valor de 1. Soltamos. Ya no hay más. Vuelve a su valor de cero. Y color verde, obviamente. Cerramos. Sí. Abrimos nuevamente. También otras opciones que encontramos dentro de las propiedades del patch button, está la opción de parpadeo. Podemos hacer parpadear el texto o el color de la casilla. Un parpadeo lento o rápido. Para ambos casos, ambas situaciones. Cancelamos. Y copiamos esto al lado derecho. Ahora vamos a cambiar la opción del tipo. Vamos a escoger maintain. O mantenido. Cambiamos el nombre. Y lo que haremos ahora durante la ejecución será presionar el botón y soltarlo para que cambie el valor del tag a 1. Y si lo volvemos a presionar y soltar, pasará a ser cero. Esto equivale a hacer un clic sobre el pulsador. Así que cerramos. Guardamos los cambios. Y ejecutamos el proyecto. Vamos aquí. Si hacemos clic, el valor se quedó en 1. Hacemos otra vuelta clic, el valor volvió a cero. En cambio, el otro pulsador simplemente está en 1 cuando yo lo tengo presionado. Y de ahí vuelve a su estado por defecto, que es el cero. Cerramos. Entramos otra vuelta. Ahora, copiamos otro botón. Y le cambiamos el tipo al tercero. Latched. O enganchado. Observemos también que la casilla Reset se activó. Si no lo vieron, normalmente está desactivado. Ahora ya está activado. Entonces, en esta casilla vamos a crear un tag llamado Reset. Esta va a ser de tipo booleano. Ok. Lo que va a hacer este botón es que se quedará enganchado mientras el tag Reset no cambie de valor. Entonces, para hacer esto vamos a copiar el primer botón. Vamos a redimensionarlo para que se diferencie. Listo. Ingresamos. Tenemos que asociarlo al nuevo tag, al Reset. Vamos a cambiar el nombre momentáneo por Reset. Ok. Cerramos. Vamos a cambiar el texto por enganchado. Listo. Cerramos y ejecutamos el programa. Guardamos los cambios. Si presionamos enganchado se queda en uno. Presionamos otra vuelta no hace nada. Si presiono Reset me reinicia el valor y el estado del botón que yo he presionado enganchado. En otras palabras lo desengancha. A diferencia de los dos anteriores que era un pulsador otro uno que tenía que presionar encima dos veces para volver al estado inicial. Salimos. Sí. Abrimos nuevamente la pantalla. Ahora otra opción que veremos será la que sigue. Vamos a copiar este botón y dentro de sus propiedades vamos a escoger el efecto flotante. Damos OK y como verán a cambiar su forma. El efecto 3D que es este de acá viene por defecto con la versión actual de Windows Off. Pero si por ejemplo estamos usando sistemas operativos embebidos o que tengan Windows CE estos poseen procesadores con menores recursos. Entonces podemos emplear este efecto flotante para reducir consumo del CPU. Esto lo convierte al pulsador en un objeto con una imagen un tanto más básica. Ahora vamos a copiar nuevamente el pulsador para ver otras opciones. A este vamos a cambiar y escoger la opción de estilo rectángulo con indicador. Damos OK como verán ha cambiado de forma. Hay un indicador en la parte superior izquierda y un botón en la parte central de color azul. Nosotros podemos cambiar el color. Si ven acá en esta ventana al lado derecho en la parte de arriba está el color del botón que puede ser cambiado a otro color que yo quisiera. Así como el fondo. además el campo para el indicador está aquí. Ahora en este campo vamos a crear un nuevo tag booleano de nombre B2. Creamos tipo booleano OK Listo. Vamos a crear otro pulsador copiamos cambiamos a B2 Listo. y algo que me olvidé es sobre el tag B1. Ah bueno ya estaba colocado. Esto quiere decir que si yo pulso este botón me va a cambiar el valor de B1 más el indicador y si yo pulso este de acá me va a cambiar el color del indicador de 0 a 1. Bueno ahora cerramos guardamos y ejecutamos. Objeto activo. Si yo presiono el botón cambia el valor del tag B1. Si presiona el valor bueno el botón tag B2 cambia el valor del botón del tag B2. salimos bueno ahora modificamos el campo de indicador a B1 para que el indicador del pulsador cambie de acuerdo al estado del mismo pulsador tal como sucede en muchos casos de la vida real. Cerramos guardamos y ejecutamos objetos como verán ahora el indicador ya cambia con el valor de este botón. En algunas aplicaciones de este tipo de pulsador puede ser por ejemplo para encender un motor y que su indicador muestre el cambio cuando ha superado los 40 RPM o para un sistema de temperatura. Presionamos para encenderlo y cuando la temperatura sea alta que el valor de este indicador cambie. Salimos de aquí. Para terminar podemos mencionar algunas otras características del objeto por ejemplo si entramos a las propiedades encontramos un campo llamado Security. Bueno, este punto será explicado más adelante en un video llamado o relacionado con la seguridad del sistema pero debemos indicar que los valores que se colocan en este campo van desde de 0 hasta 255 además la mayoría de objetos tienen esta opción también encontramos la opción de teclado para que al presionar una tecla funcione nuestro pulsador por ejemplo si colocamos la letra A y a su derecha activamos la casilla Control y la casilla Alt de modo que presionar Control más Alt y más A se activará este pulsador y si vamos al botón de la derecha podemos hacer un mejor ajuste de estas opciones por ejemplo si solo queremos que funcione con la tecla Control de la izquierda y la tecla Alt de la derecha como también puede ser con cualquiera de las teclas por defecto estas son una de las opciones adicionales aparte de las que ya mencionado que ofrece InSovware Studio para estos objetos recordemos entonces que hemos empleado tres de los objetos activos el primero de ellos fue el texto el segundo el botón al que le hemos adicionado una pequeña animación de comando todos los de acá y el tercer objeto el pulsador con todos los modos de configuración creo que con esto hemos cubierto los tres puntos bueno esto ha sido todo por este video espero que lo hayan disfrutado y que tengan un buen día y que tengan un buen día un buen día un buen día un buen día